El personal, toda la familia María Alvarado nos hemos preparado para este momento. Personal, directivo, docente, administrativo de mantenimiento para darles una cordial bienvenida y que este año 2011 sea de éxitos personales para cada uno de ustedes. Las metas y las ilusiones con las que llegan hoy día al finalizar el año escolar se han logrado. Gracias. Y todos finalicemos muy contentos el año escolar 2011. Como dice nuestro pastor, siempre estando de la mano de Dios. Teniendo un rumbo, vamos a lograr todo. Los consejeros, vamos a presentar a los consejeros de primer año más, Miriam, Miss Liria Caldera, por favor. Primero año B, Miss Agustina Guamá. Gracias, Miss Agustina. Segundo año A, el profesor Juan José Torre. Segundo año B, el profesor Marco Fernández. Entonces, será algo que también nosçarán. Quizás también, mis merecisión. Laborar, mamá, y mamá. ¿Y ya? cuarto grado B Miss Gisela Centeno quinto grado A Miss Yundir que está en la presentación de la ciudad de la ciudad de la ciudad quinto grado B Miss Yundir tenemos todos los profesores que los conocemos aquí está acompañando nuestra mañana Miss Gisela Miss Marlene Miss Gisela Miss Marlene Miss Marlene María de Música María de Música Miss Iris Martínez Educación física Miss Gisela Herboso social style Miss Sara Cantalán inglés el profesor el profesor Gianluisa Dara el profesor Mujer Salazar el profesor Mujer Salazar el profesor Mujer Salazar yo también queremos darle una cordial bienvenida este año como Giannis que va a trabajar en el área de comunicación y para darle de letras y acompañando el área de comunicación castellano tenemos a la señorita Maribel Baja que va por favor para el área de matemáticas nos vamos con una ex alumna azul la señora promita fiel aquí aquí ya gracias y en la vida gracias yo sé que va a ser un año lleno de éxitos los alumnos son muy responsables y ustedes van a contribuir a su plazo y a cada uno de ustedes queridos alumnos los mejores éxitos que el señor los acompañe y el señor los acompañe todos y los guíes de año los guíos gracias gracias